¿Qué es el diputado de primer nivel? Suprememente por la educación de los niños y de los jóvenes de México, para Nueva Alianza tú sabes que es un tema fundamental y siempre hemos tenido su coadyuvancia muy sincera junto con la de su bancada, muy motivada, muy insistente, muy tenaz, lo que nos ha permitido en los dos últimos años que con la construcción política de otras fuerzas hayamos podido todos juntos incrementar el presupuesto educativo. Tiene un sentido del deber inmenso, la verdad es que se preocupa muchísimo por la ciudadanía, las iniciativas que él ha presentado son en ese sentido de ayudar sobre todo al que menos tiene y de la protección al ciudadano, de esa cercanía que necesitamos tanto tener con la sociedad civil. Como líder en nuestra bancada nos ha encaminado con un terzo camino, en verdad porque hemos logrado construcciones con los diferentes partidos que se encuentran aquí en la Cámara y hemos transitado muy bien, con buenos logros y siempre bajo su dirección atinada. Mire, Pedro Jiménez ha sido un diputado que ha hecho un trabajo realmente convergente, ha trabajado para que los proyectos que nosotros impulsamos salgan adelante, ha tenido muy buena mano para poder tratar con todos los grupos parlamentarios y establecer una relación que ha sido muy cordial y sobre todo muy productiva para los fines legislativos. Quisiera señalar que el diputado Pedro Jiménez León siempre ha sido un diputado que ha estado del lado del pueblo defendiendo las causas populares y en específico yo resaltaría la lucha que se ha dado en defensa del petróleo y de nuestra soberanía nacional. Quiero señalar que para mí es un honor que pueda participar junto con él en la Comisión de Energía. Él ha sido no solo legislador participando en muchas iniciativas relevantes para el país, sino también un decidido defensor de los intereses de la gente en todos los temas de contenido económico, de contenido social, de libertades, de tolerancia. Pedro siempre ha dado su voto en favor de las causas ciudadanas. Es un agente no solo de diálogo, sino de saber escuchar, de respetar a quien piensa diferente de él y desde luego de propuestas en materia energéticos, en materia de defensa del petróleo, de la energía eléctrica y sobre todo lo que interesa a los tabasqueños. Pedro siempre está en el debate y en la discusión. Informe Diputado Pedro Jiménez León